Si juegas, si te gusta ser el mejor, si siempre buscas ganar, si quieres demostrar de lo que eres capaz, hazlo con pasión. Adquiere todo lo último en tecnología deportiva en Junsa. Todo lo que hagas, hazlo con pasión y serás un campeón. Junsa, solo marcas campeonas. Junsa, solo marcas campeonas.